Debajo de un puente en Tlalnepantra, en el Estado de México, fueron descubiertos varios ataúdes. El hallazgo impresionó a quienes pasaban por este lugar. Este video publicado en redes sociales ayer se hizo viral este mediodía. Revelaba el almacenamiento de ataúdes en el bajo puente de la vía Gustavo Vaz en Tlalnepantla, Estado de México. Se replicó tantas veces en las redes sociales que hoy medios de comunicación acudieron a verificar el hallazgo. La autoridad municipal de Tlalnepantla tuvo que tapar el boquete en el bajo puente. Podemos ver que lo están tapando. Desde el sábado se escuchó ese golpe y digo, fue un carro que se estampó ahí. Pero ahora sí que lo desconozco el carro. Pero la policía dejó ahí los misteriosos ataúdes. Y la reparación del boquete duró apenas unas tres horas. Y los ataúdes volvieron a quedar expuestos a la mirada de cientos de curiosos que acudieron a constatar si la historia era verdad. Vi la publicación, trabajamos aquí muy cerca. Y lo primero que llego y veo que efectivamente sí es, era... Lo viste por redes sociales. Sí, lo vi en redes sociales y ahorita, de hecho, estamos en el trabajo todavía, pero salimos a corroborar si era verdad. Vi el video hace un momento en Facebook y venía con mi familia, entonces nos quedaba de paso, vamos para su casa y dijimos, pues vamos a pasar a ver qué onda, ¿no? Porque pues sí está súper raro. Se comentaba que echaban muertos cuando construían un puente o algo así para que duraran y no se cayeran. Entonces, posiblemente esta fue como la curiosidad de saber si realmente pues era eso, ¿no? La osadía de algunos curiosos los llevó a abrir el candado de la bodega y entrar entre la penumbra. Entre risas y nervios, descubrieron 19 ataúdes vacíos. Tres eran para niños. No importó tampoco detener el tráfico. Imagen Noticias pudo confirmar que los ataúdes pertenecen al gobierno municipal de Tlalnepantla y que el extraño lugar debajo del puente donde son guardados es una bodega que utiliza el municipio. Los ataúdes son donados por las autoridades a personas de escasos recursos. Pero al final del día, dos curiosos y un fotorreportero fueron detenidos por violar la propiedad del municipio. Sí, ya les dije que vengo del periodo de reforma y que estaba haciendo labor periodística, pero pues aquí estamos. Forzaron el candado, ahí está la puerta, hay un candado, lo forzaron y estaban adentro del... del lugar. Se están metiéndose en una propiedad que de una otra forma es privada. Tiene candado, tiene una puerta, no se debe de permitir el acceso, más sin embargo forzaron el candado y se metieron. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.